Santana y Don Miguel ha sido un bonito saludito a Don Miguel Tu sabes como es aquí con la gente de Origüey Wellington Q y el Primo Lucas activo con Don Miguel Así que yo te sabes mi gente, nos vemos pronto por ahí Origüey comiendo mango con Don Miguel No lo mando para Católico Tu sabes un bonito sano con Don Miguel aquí en la clínica Tu sabes como es señores anhelados en la cloaca El Primo Lucas El Campeón Wellington Q es el Campeón No un show o una película Químico otra mega, dile algo pero muy loca Aquí tranquilo haciendo colectos sanos con Químico Y los mangos no están aquí, no los trajeron hoy No, ya no los comemos tranquilos Ya cuando nos vamos a mover una funda, no los voy a traer el man Tu sabes Ya los realos man